Un borracho está orinando en la calle y lo detiene un policía. Usted está detenido por estar con el pito afuera. Esto no es un pito es un telescopio. Preso ya lo llevan delante del juez el cual lo cuestiona. ¿Por qué se encontraba usted con el pito afuera? No era un pito sino un telescopio. ¿En qué se basa su respuesta de decir que era un telescopio? Mire señor juez, si usted se lo mete en la boca y sopla no suena pero si se lo mete por el trasero ve estrellas. Ayer conocí a un millonario, el tipo alardeaba de lo que tenía, y le dije. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Me respondió casi vociferando. Presumo de mi jeque privado, de mi yate de 15 millones, de mi penthouse en Manhattan, mi mansión en Fisheries Landing y mi Ferrari la Ferrari. Ahí mismo le dije. Entonces tú lo que careces es de un amigo como yo. No sé para qué usas sostén querida. La verdad no tienes nada que poner allí. Ella responde. ¿Tú usas calzoncillos no? Ha, 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 ha. Ha, ha.